Los caminos que recorremos pueden volverse turbulentos debido a los bloqueos internos que el mismo hombre ha creado, resultado del mal uso de la energía. Estos caminos pueden ser purificados con la ayuda de esta poderosa oración metafísica. Los decretos metafísicos actúan a nivel espiritual, equilibran nuestras energías y clarifican nuestros propósitos. Con estos decretos podemos abrir los bloqueos a nivel espiritual o energético practicándolo de forma continua. Es la mejor forma de ponerlo en práctica. Decretar es reconocer y sentir nuestra divinidad, nuestro poder creador y co-crear con la sustancia universal. Nos enseñaron a pedir ayuda a Dios, a rogar, a implorar, pero el poder de Dios, universo, amada presencia, energía universal o como lo desees llamar, está dentro de nosotros, por lo tanto, ¿cómo esperamos que nuestras peticiones sean escuchadas? Si usamos un nivel muy inferior de energías rogando, pidiendo o incluso mendigando a un poder que consideramos está fuera de nosotros. Como lo dice Saint Germain, las oraciones de ruego desde la desesperación y la flaqueza no llegan a esferas tan altas. Nuestro poder es el poder divino. Por tanto, decretamos u ordenamos lo que para nuestro más alto bien solicitamos, usando nuestro poder en la dirección correcta del bien y el amor divino, reconociéndolo, sintiéndolo y enviándola a orden vehementemente y con sentido amoroso y supremo. Casi de inmediato seremos servidos. Y de no ser así, es porque algo de nuestras creencias nos hace creer en la inferioridad de nuestra esencia y esperamos ser complacidos si tan solo Dios lo quiere o si lo merecemos. Esperamos, como pacientes en una sala de espera, a que alguien salga por la puerta del doctor y recoja nuestra petición. Y así no funcionan los decretos. Los decretos se realizan en el nombre del Yo Soy, que Yo Soy, a la magna y suprema energía universal. El maestro Saint Germain asegura que muchos estudiantes sienten esa energía divina del ser que somos y transmiten su real decreto a la gran sustancia universal y ahí queda dicho y confirmado, obteniendo resultados casi inmediatos, dado que el estudiante en ningún momento ha dudado de su propio decreto. Sentirse Yo Soy y reconocer su presencia y existencia en nosotros es la base de todo decreto. Si bien grabar en nuestro subconsciente Yo Soy ayuda en gran medida a que la fuerza de su poder entre en nuestro ser, grabarlo es el equivalente de afirmarlo. Esto es repetir esta afirmación para facilitar su activación. Meditar con el mantra Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, es una forma casi mágica de entrar en contacto con nuestra divina presencia. Para aquellos cuyo subconsciente duda o no deja que este poder, nuestro poder divino nos irradie, la afirmación será de gran ayuda. Yo Soy, yo soy, sentir su presencia y decretar en su divino nombre que somos, dejarlo hacer y saber que ya está hecho, manifiesta deseos casi al instante y se refiere casi a que el sabio universo, sustancia universal del todo, aplica su manifestación ajustándolo al tiempo y espacio de la tercera dimensión, donde nos encontramos y en un orden perfecto de armonía en favor de todos. Este poderoso decreto para abrir caminos nos permitirá mantenernos enfocados en nuestros objetivos, a la vez que nos reconectará espiritualmente con nuestro interior. Si lo practicas frecuentemente, tendrás resultados sorprendentes. Cuéntanos cómo te sientes después de ponerlo en práctica. Y ahora vamos con el decreto. Decreto Metafísico para Abrir Caminos Desde nuestra presencia Yo Soy Y con la ayuda de los seres de la luz vamos a poder lograr nuestros objetivos. Yo Soy la luz del mundo. Yo Soy la esperanza manifestada. Yo Soy la voluntad de Dios en acción. Yo Soy la voluntad de Dios en acción. Yo Soy actuando aquí y ahora. Yo Soy ahora mismo, abrazando con gran amor el camino que la voluntad de Dios me tiene preparado. Yo Soy aquí y ahora, abriéndome paso en medio de mis grandes sueños y anhelos. Me permito manifestar aquellas metas que hay en mi corazón. Yo soy dándole vida a todos aquellos proyectos de vida que hay en mi alma, de manera armoniosa con todos los seres del mundo. Hoy mis metas adornan el sendero de mi vida. Hoy vivo de victoria en victoria. Cada día de mi vida es una nueva meta cumplida. Hoy se abren caminos hacia nuevas y maravillosas oportunidades en mi vida. Se abren caminos para que el dinero fluya hacia mí sin ningún problema. Se abren caminos para que las bendiciones lleguen sin ningún obstáculo que se los impida. Se abren caminos para que sea manifiesto todo aquello que sea bueno y necesario para mi vida. Desde mi presencia yo soy así es. Hoy mi mente cambia de manera extraordinaria. Empiezo a ver caminos donde antes no los distinguía. Yo soy deshaciendo los obstáculos físicos, emocionales, mentales y espirituales de modo tal que todo aquello en lo que haya la luz de Dios pueda llegar a mí sin ningún problema. Yo soy abriendo caminos hacia nuevas y mejores oportunidades y formas de vida. Abro mi mente para pensar distinto y abro mi corazón para recibir un maravilloso destino lleno de amor y felicidad. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Yo Soy, porque sé que como he decretado, así será hecho. Gracias Padre, 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 gracias Gracias.